No podías contarle a tu amiga de todas las veces que te metí Te fuiste con el bobo ese y yo mordido, con ella me fui Que tú haces de nuevo en la disco, mas yo tengo lo que te estás buscando hoy Y no te niego, yo también quiero chingarte Hace rato te ando volando y se que anda a soldear Veo como se mueve, se que está dejada Si tiene un gatito de sol, ya no sé na' Si su mamá me dijo que ella estaba soltera Tú eres una descabrada, tú eres una bandolera Si su mamá me dijo que ella estaba soltera La dimos la noche entera, tú eres una bandolera La bebecita está free, ailela al B&B Corramos punchy pero el domingo le damos al jet key En la izquierda una roleta, en la derecha un AP Ahí es player head, por eso es que es mi first beat Baby, come fuck with me, en bajita low-key Que mamá se aguarde, tú no eres tan friendly Pero te tengo firme y no pienso darte really Y ese toto en cuatro se ve tridillo Calla, tú me la tomo, es una descara como yomo Dime si somos o no somos un fantasma y los palos somos Le gusta los cantos como Pablo, cago plomo, cago viral sin pagar cromo Esa fiera yo la domo y la pongo en posición Corteo como un buzón, tú eres un problema mami sin solución Esta Jackie Chan está brulito y murió en Hong Kong Y estoy yo que mi nombre en chino sería Chingon Dijo que ella estaba soltera Tú eres una descara, tú eres una bandolera Si su mamá me dijo que ella estaba soltera Le dijo la noche entera, tú eres una bandolera Eh-eh-era Yeah En wagonnería yo estoy no que te quería Fuckquer ro rojería Elige frutería y de tu coría Monetizando la ferquería Ve maría y el tal lo que no consistency lo haría Cuando, cuando le raso su crack Una beja negra desde Wayback Tu can blue y el complaining black Tu gato ronca de shift back Y comprenda el mic pack Pero como te lo ven, no te lo de eso, un fuck wey No va pa' la iglesia, pero ese culo es santo. Es pa' hacerte canto, pero no es libre de espanto. Entiendo tu miedo por la mujer que canto. No sé, Romeo, es que el cartier es santo. Ay, mamá, sé, mamá, sabe. Bandía está pasada, de la nada casada, con tu amiga angatusada, dejándole espeluzada. Comen los videos de nosotros que guardas en el WhatsApp. Si su mamá me dijo que ella estaba soltera, tú eres una descarada, tú eres una bandolera. Si su mamá me dijo que ella estaba soltera, le digo a la noche estera, tú eres una bandolera. Pero que piquete más cabrón, me gusta como rebota. Cuando voy al pantalón, contigo me muse. Y esto va tú eres la presión, mami. Tú eres como yo y lo voy a hacer por lo aseguro por un millón, mami. Sacuero, sacuero, pa' el cielo, mami, suelo. Sacuero, sacuero, sudamos hoy, escúralo. Tu novio está bien seco, está llamando de tu número. Sacuero, sacuero, etiquétame y suelo. Me dijo que ella estaba soltera. Con ropa se ve sucia y si no se ve bien, nadie. Siempre natural, no como la otra placa. Nos grabamos una porno, soy acto, leyendo y acto. Si no metemos pa' ti, la pasamos fantástico. Sacuero, sacuero, pa' el cielo, mami, suelo. Sacuero, sacuero, sudamos hoy, escúralo. Tu novio está bien seco, está llamando de tu número. Sacuero, sacuero, etiquétame y suelo. Me dijo que ella estaba soltera. Tú eres una descarada, tú eres una bondolera. Si su mamá me dijo que ella estaba soltera. Le dijo la noche entera, tú eres una bondolera. Estamos como un Wuyot. one of Estaba Ab pressionado. Una Bamos. Musicimos los